Estamos aquí en lo que viene siendo la caseta Sacramento en el kilómetro 31 entrando a la ciudad de Chihuahua. Hemos cubierto desde la salida de Nuevo Casadrande la manifestación de vehículos y la marcha de vehículos que viene desde el noroeste del estado rumbo a la capital. Precisamente en esos instantes vemos como la gente vestida de blanco y azul llega a lo que viene siendo la caseta de Sacramento. Han estado en marcha desde las 5 de la mañana los contingentes y hoy vemos, y aquí estamos viendo las imágenes, de una larga, larga fila de vehículos que vienen desde el mero noroeste del estado de Chihuahua. La intención es llegar aquí, juntarse, hacer una caravana larga y llegar hasta lo que viene siendo la mera plaza principal en Chihuahua y luego de allí irse al famoso C4 a lo que viene siendo la graduación de los 17 cadetes del grupo especial antisecuestros. Esto es un movimiento de la sociedad organizada en el noroeste del estado con la intención de solicitar más apoyo, más vigilancia y también una especie de petitorio donde se exigen duras más penas a las personas que delinquen y que están realizando delitos como el secuestro, el plagio, la extorsión y el chantaje en sus diversas modalidades. Este movimiento llegará a Ciudad de Chihuahua en unos instantes más y de allí seguiremos nosotros transmitiendo este pase aquí en la caseta Sacramento para Radiovisión Cazadrandes. Vea usted la gran fila y la gran cantidad de gente que viene de todo el noroeste del estado. Estamos viendo diversos grupos de gente aquí en Nuevo Cazadrandes, de LeBarón, de Galeana, de Cazadrandes. Buenos días. Y bueno, las mantas que están ya poniendo a los muchachos en un movimiento de solidaridad en todo lo que viene siendo el corredor noroeste del estado. Situación que tiene una sola finalidad, exigir un poquito más de seguridad en la zona noroeste del estado debido a la gran cantidad de problemas que ha estado viviendo en torno a lo que viene siendo el crimen organizado. Se habla de secuestros, chantajes, extorsiones y esta movilización es una prueba de que la sociedad organizada pretende coadyuvar con el gobierno para una mejor seguridad social.